La convocatoria se hizo a través de su proceso en Facebook y a que 1.12... Fernando, ¿qué fue el menú? La convocatoria se hizo a través de su proceso en Facebook y a través de su proceso en Facebook. Fernando, ¿qué fue el menú? Fernando, ¿qué fue el menú? Infortunadamente, un solo ejemplar en pista, pero un ejemplar de notables características. Esta es la prueba de disparos y la vamos a hacer, pero mientras tanto podemos ir con el cambio de la perra. Es una hembra de muy bonito tipo, con máscara oscura, ojos oscuros, mediana. Una perra interesante que es una perra de un tamaño muy bueno. Una perra muy animosa que se mueve muy bien en la pista. Lleva su cruz bien en alto. La línea superior es firme, correcta, con un grupo bien colocado. Adelante, adelante da pasos muy amplios y atrás tiene un empuje muy fuerte y bastante. Es importante destacar esto. Es importante destacar esto, que el pastor alemán atrás no debe botar ni un empuje de atrás. Tiene un empuje muy fuerte y bastante. La primera tiene excelentes características. Vamos a hacer la prueba de disparos. Pero es indiferente al disparo, el juez no. Felicitaciones. Una perra de muy buenas características, ejemplar, que obtienen la calificación máxima en esta exposición de excelente. Felicitaciones.